En el carril San José que se encuentra ahí en Deleno Dos altos Montemayor corrió su caballo el muerto Vino gente de Caetime a ver correr al bobito Adrián respaldó al mochomo Y en la tercia entraba invito Don Jorge Insunza decía a su padre que el bobito Era mucho más caballo que el muerto y el mochomito Así los desprestigiaba, decía que eran caballitos Pero López contestaba y apostaba echando gritos Eliazar López decía conozco los caballos De los tres yo he sido pastor No tengan miedo a los ayos Gritaba en alguien y Aarón Vallito hay que respaldarlo Apuestenle de lo que quieran Que en apuestas no me rajo Don Santos Montemayor era el dueño del mochomo Y a David se lo vendió Es que porque no era bueno Comprarle todo ese caballo Eliazar dijo a su yerno Y él se cargó de cuidarlo Y al muerto mandó al infierno Pedro y tu hijo de Eliazar Cuidaba bien al caballo Junto con los artileros estaban emocionados Juanito Andrade y su Joker Lo tenía bien calado Pudió ganar la carrera Pues se sentía bien confiado La carrera se jugó un 18 de agosto Las puertas se abrieron y salieron En diablo a dos pero parejos Y en la meta del mochomo Se escuchaba un gran festejo Pues boqueteaba a los dos No lo creían los viejos Ya no, claro, estáis A la primera vez Monten工 Gracias.